El dueño de la noche rocha y no soy don Omar Este día de jirafa es además de agacar Mi vieja esta plaga que no para de llamar Nosotros con los pibes damos duro de doma Ya tengo tomando chantón, saltamos del vino hasta el periñón Haga lo pe menea en el pulo arriba el sillón Me junté con el ponte, están sintiendo la presión Y las curras se ponen en posición Haga lo pe menea en el pulo arriba el sillón Haga lo pe menea en el pulo arriba el sillón Haga lo pe menea en el pulo arriba el sillón Haga lo pe menea en el pulo arriba el sillón Haga lo pe menea en el pulo arriba el sillón Haga lo pe menea en el pulo arriba el sillón Haga lo pe menea en el pulo arriba el sillón Haga lo pe menea en el pulo arriba el sillón Haga lo pe menea en el pulo arriba el sillón La rubia se paga, pide periñón, la bajo del beat Y me la llevo al toque pa' la población La galope menea en el pulo arriba el billón Y me la llevo al toque pa' la población Tírate, tiro papi, tírate 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 Ustedes no están en mi lista Tela como completa mam Toma aguanta de la mía Tela como completa mam Toma aguanta de la mía Tela como completa mam Toma aguanta de la mía Tela como completa mam Suéltalo, no le de break, no le de chate Lautaro Dishan Gracias.